El actor estadounidense Arnold Schwarzenegger ha respondido a Donald Trump, después de que el mandatario se burlara del actor, durante su intervención en el marco del desayuno de oración nacional. Trump resaltó el bajo éxito del programa The Apprentice, Celebrities, del cual era presentador antes de iniciar su candidatura presidencial, y que el actor austríaco conduce actualmente. El presidente calificó de total desastre la misión, y aseguró que los índices de audiencia se hundieron tras su salida, añadiendo burlonamente, que solo quería rezar por Arnold y por sus niveles de audiencia televisivos. Schwarzenegger respondió con un conciso vídeo en Twitter, cargado de ironía. A comienzos de enero, el mandatario estadounidense ya había criticado el desempeño del actor como presentador. En aquella ocasión la estrella de Hollywood respondió con palabras de Abraham Lincoln.